Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El gobernador del estado de Morelos, Cautemoc Blanco, confía en que tras los acuerdos alcanzados entre los 16 diputados del Congreso local, se pueda aprobar el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023 en beneficio de los morelenses. Será ratificado al frente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso el diputado Agustín Alonso Gutiérrez. Se expanden los taxis irregulares que prestan el servicio de colectivo, reconoció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado. El presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes, aseguró que la implementación del operativo alcolímetro ayudó a disminuir en un 80% los accidentes vehiculares, mientras que las multas digitales están combatiendo la corrupción. El rector de la UAM, Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció que a pesar de que Alejandro Vera Jiménez es prófugo de la justicia, aún sigue cobrando su jubilación de alrededor de 30 mil pesos mensuales, ya que se trata de un derecho adquirido por ley. Hasta en 30 pesos se podría vender en los próximos días el kilogramo de tortillas en Morelos, debido al incremento que continúa en los insumos y la tonelada del maíz, así lo informó el presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla, Antonio Vázquez. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones que han realizado algunos columnistas y articulistas, quienes lo acusaron de estar creando un estado narcomilitar, a lo que respondió que si presentan pruebas, renunciaba, pero si no lo hacían, debían disculparse. Será el 22 de enero del 2023 el día en que se llevará a cabo la consulta que la Secretaría de Gobernación hará para conocer la opinión ciudadana acerca de las Fuerzas Armadas y si deberían continuar en las calles hasta el 2028. Shakira irá a juicio en Barcelona por presunto fraude fiscal, en una fecha aún por determinar, según un auto de la justicia española conocido este martes. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.